¡Casa! Ahí va, espera, te mato. ¿Te se vio? No te vio, bueno, ya. Yo me he montado el mar, güey. Ah, bueno, ahora vayan. Ahí va. No te vio. Ahora le voy a montar con todo el poder. ¡Poder! ¡Poder! Están calizando. ¡Ahora, miren! ¡Oh, eso es poder! Miren. ¿Vieron esto? Estoy súper poderoso. Y ahora van a ver. Ya lo vieron, ¿no? ¿Lo vieron? ¡Oh! Ahí se van a dar cuenta. Un 510. Uno. Dos. Tres. Ya fue de mano.